La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó al cese de la prisión domiciliaria a los exfuncionarios Carmen Magali Medina Sánchez y a Fernando Rosa Rosa, los dos imputados en la supuesta red de corrupción administrativa denominada Antipulpo y habría estafado al Estado Dominicano con más de 5 mil millones de pesos. Ante el aumento de los casos de dengue que se registran en el país, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, llamó a la población a no tener cúmulo de agua limpia, que es donde se produce el mosquito que transmite la enfermedad. Actualmente suman 16 los muertos a causa de este virus, que mantiene más de 15 mil personas infectadas. Una mujer denunció que dio a luz un par de mellizos en la maternidad René Clan de Guzmán, en la provincia de Santiago, pero que solo le entregaron un bebé. La respuesta por parte del hospital fue que hubo un error en las sonografías realizadas a la madre, que mostraban supuestamente un solo bebé. A todo esto los afectados no creen en la versión por parte del centro de salud. Como si se tratara de una telenovela de NAR, cuatro niños torturaron salvajemente a otro menor de 9 años de edad. Circula en las redes sociales un video publicado por los propios agresores donde se observa cómo lo amarran y lo golpean sin piedad mientras graban la acción. El presidente de la República, Luis Abinader, calificó de chantaje la protesta realizada por los médicos y pacientes del Hospital Maternidad San Lorenzo de los Mina en contra de la privatización del referido centro. El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, donde aprovechó la visita para estrechar los lazos y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Ambos presidentes se comprometieron en la Casa Blanca para solucionar el problema de la crisis de Haití. El precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, abrió este viernes con una subida del 0,78% hasta $83.24 por barril, pero se dirige a una segunda semana consecutiva de pérdidas. La primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica, organizada por Estados Unidos, comenzó este viernes en la Casa Blanca con la asistencia de nueve líderes del continente americano y el objetivo de estrechar los lazos económicos para hacer frente a desafíos como la migración y otras problemáticas importantes de los países participantes. La dominicana Marilady Paulino nuevamente pone a la República Dominicana en alto al obtener este jueves la medalla de oro en los 200 metros planos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Paulino, campeona del mundo de los 400 metros y doble medallista de plata olímpica, logró la presa dorada con un tiempo de 22.74 en el Estadio Nacional. El argentino Lionel Messi y la española Aitana Bumati se han convertido en los ganadores del prestigioso Balón de Oro en su 77ª edición. La ceremonia de entrega de premios ha tenido lugar en el Teatro del Chatelet de París y ambos jugadores formados en el FC Barcelona han destacado como los mejores jugadores del mundo en la temporada mundial 2022-2023, que incluye los logros desde agosto hasta julio, incluido el Mundial de Qatar 2022. El mañana será bonito Latin Tour de Karol G en la República Dominicana llegó potente y es que en solo horas se agotaron las entradas para su esperado concierto el 15 de marzo de 2024 en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, por lo que se abrirá una segunda función el 16 de marzo. La Miss República Dominicana Universo Mariana Downing fue despedida este miércoles por fanáticos y amigos en el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, donde tomó un vuelo privado con destino a El Salvador para participar en la 70ª edición del Miss Universo. Mariana, que lleva semanas preparándose para representar al país en el concurso, fue despedida en el aeropuerto con carteles y con una sola exclamación, Platanos Power, en referencia a la ropa que lucirá en el desfile de traje típico.